Johnny Secotto es un destacado piloto venezolano que ha competido en motociclismo y automovilismo a nivel internacional. Nacido en Caracas en 1956, hijo de inmigrantes italianos empezó su carrera deportiva en su país natal a los 16 años, pilotando una Honda 750 centímetros cúbicos. Pronto se destacó como un talento sobresaliente y decidió dar el salto a Europa para competir en los campeonatos mundiales de motociclismo. En 1976, a los 20 años, Secotto sorprendió al mundo al convertirse en doble campeón del mundo en las categorías de 250 centímetros cúbicos y 350 centímetros cúbicos, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguirlo hasta entonces. También ganó las 200 millas de Daytona, convirtiéndose en el piloto más joven en lograr esta hazaña. Desafortunadamente, un accidente a principios de la temporada 1977 lo dejó fuera de las competiciones, pero regresó en 1978 para ganar el título de F750. En 1982, Johnny Secotto debutó en automovilismo en la categoría de Fórmula 2, donde obtuvo el subcampeonato de Europa. Posteriormente, recibió una oferta para competir en el campeonato del mundo de Fórmula 1 con el equipo Theodore Cosworth. En su segunda carrera, logró un meritorio punto al terminar sexto en el Gran Premio de Estados Unidos en Long Beach. Al año siguiente, Toulmin le ofreció un puesto en el equipo junto al debutante Ayrton Senna. Sin embargo, en los entrenamientos del Gran Premio de Inglaterra de 1984, Secotto sufrió un grave accidente que le provocó lesiones en las piernas y la cadera, lo que puso fin a su carrera en la Fórmula 1. Secotto inició una nueva carrera como piloto de turismos, compitiendo en campeonatos nacionales de Alemania, Italia y Gran Bretaña con el equipo BMW. En 1989, ganó el campeonato italiano de turismos con la marca alemana.